Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente me llegó Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levanto tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven Junto a mi Avisemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos altas Sé que tendremos bajas Enlea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorren Si me caigo Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven Junto a mi Dansemos esta noche Dansemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos altas Sé que tendremos bajas Enlea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos bajas Sé que tendremos bajas Enlea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Enlea junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Ni 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 Ni